Nelly, tiraste el ritmo pa' dentro de la discoteca, pa' romper la discoteca, dice Me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira que el ritmo que no fuimos discoteca Ok, está bueno pa' escribir, voy a escribir aquí con la mente, dice Me fumo un blon y me siento en las nubes, Nelly, tira que el ritmo que no fuimos discoteca Dira que el ritmo que no fuimos discoteca Oye, viene y tengo la mente dama, voy en esa, ando buscando con una presa, y quiero un sal, ey Mira sus labios como son, imagínate como besa, imagínate como besa Os suivre Architecture, сбack conclusions de la buniera, y esta MAN anda guiensa y yo ando timeline en la buniera, y esta MAN, y metsaza, y ahí ando programme en esa, Maximum Polón y me siento en las nubes, Nelly, tira que el ritmo que no fuimos discoteca, Que no fuimos ni en gotega, pa' que ya se ponga fresca Ven aquí abajo, me tiro los viernes para la disco a cantar los necráos Que todas las nenas se sorprenden cuando me quedo pegao Porque me queda aquillao, y cuando miro pa'l lado Veo que tiene el mojón apretao, dice Ven aquí abajo, me tiro los viernes para la disco a cantar los necráos Que todas las nenas se sorprenden cuando me quedo pegao Porque me queda aquillao, y cuando miro pa'l lado Veo que tiene el mojón apretao, dice Besito, besito, besito pa' todas las nenas Especialmente pa' aquella que está bien buena Me gusta como me morde y como se menea Yo hace diferente ella de otra manera Mira sus labios como son Imagínate como besa Imagínate como besa O se va bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa Me están tentando mujer me están mirando Y está haciendo que yo me ponga así Me están tentando mujer me están mirando Y ya tengo ganas de ti Y no dice sí, tampoco que no Ya me les pego y le hago de tú No dice sí, tampoco que no Ya me les pego y Chula nos vamos a fuego La tinesia no gana Consigo lo que quiero Se te meten tu cara Yo sé que tú eres buena Pero te pongo mala Solo entrega tu cuerpo Y no me digas nada Yo sé que te enciendo Demuéstralo Mételo en flow Tú tienes flow Mételo en flow Oh, oh, oh Plame con el alma secreta También con la gente del chilleri También con la gente del chilleri También de todos de mi a mí Fumando feeling, fumando grippy, fumando heavy Fumando toda Aquí hay de todo Pégate mami que te entiende el party Tú eres party será Yo lo sé baby Que es lo que tú quieres de mí Te digo que yo estoy pa' ti Te digo que yo estoy pa' ti Me estás tentando Me estás mirando Y bailando me pone así Me estás tentando Porque me estás mirando Y ya tengo ganas de ti Hoy es viernes y tengo la mente dañada Voy en esa Ando buscando una presa Y quiero a esa Mira sus labios como son Imagínate como besa Imagínate como besa Observa bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa Observa bien como baila Ella también anda en esa Ella también anda en esa Ella también anda en esa Sigue bailando con plan B Los nines Son negras más secreta Ok Los que la montan en los party Chanchi y Nasty Mucho bailoteo, ma Bailoteo Mucho bailoteo, ma Mucho bailoteo, ma Mucho bailoteo, ma Mucho bailoteo, ma Mucho bailoteo Y bailoteo Y bailoteo Y someteo Mucho bailoteo Y someteo Mucho bailoteo Sugly Y someteo Y el que la montan en las